¡Buenas tardes a todos y bienvenido a un webinar más! Es el número 16 de esta serie. El número 16, perdón, el número 10 de 16 que vamos a hacer. Número 10, hoy segunda semana completa de lunes a viernes. Hoy es viernes de la segunda semana. Hoy es día 10 de abril del 2020, 5 de la tarde, día de viernes santo, día de procesiones de la soledad y entierro, procesión del entierro y cosas de estas, pero, 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 por historias sanitarias, estamos confinados en casa comiendo torrijas y viendo webinar. Pues gracias a todos por venir. Voy a ir contestando unas preguntas, voy a ir comentando un par de cosillas de ayer y del señor Juan José Penide, que tengo aquí una nota de él. Y a la en punto empezamos el webinar de hoy, que es un poco una continuación del webinar de ayer. Ayer hablamos del dispositivo del Fibaro Smart Implant y sus aplicaciones y usos, en concreto aplicación y uso para unos depósitos de líquido con bollas. Y, bueno, pues hoy vamos a ver el caso de uso con videoporteros. Bueno, pregunta aquí Javier Arias Muñoz. Yo estaba buscando el introductor doble de Loden, no lo veo en la web, lo vais a traer. Bueno, pues no lo sé, si es la versión, si es versión Nosen, seguramente sí, si es versión Z-Wave, hasta donde yo sé, Nodon está dejando de fabricar dispositivos en versión Z-Wave. Sí, me ha salido el mensaje de que mi red es inestable. Voy a mirar el router, sigue en 4G, así que, bueno, por lo menos intentaré hablar un poquito despacio para que se me oiga. Así que, Javier, si no nos mandas un mail con el link al dispositivo exacto que buscas y te digo que es lo que ocurre con él. Carlos, se arrendizó un poco el vídeo, ya lo había visto. Bueno, pues dos cosas a comentar. Ayer no conseguí en vivo y en directo hacer funcionar este dispositivo. No conseguí hacer esto en vivo y en directo y, bueno, luego funcionaba perfectamente. Lo calibré y todo y lo tuve con el cibaro. La anécdota es que había cogido la fuente de alimentación de Mingwell, que la caja es igual, había cogido la fuente de alimentación de Mingwell de 12 voltios y no la de 24 voltios. Entonces, como dije ayer, el Smart Inplan funciona entre 9 a 30 voltios y con la fuente de 12 voltios funcionaba todo bien en el Smart Inplan. Pero, claro, este, el sensor de distancia print rojo funciona 24 y hasta que no me hice la fuente y me di cuenta que tenía la de 12, pues evidentemente no estaba correctamente alimentado y por eso no funcionaba. Simplemente fue eso. Todo lo demás fue correcto. De hecho, hoy tengo la demo preparada con la fuente de 24. Comentar también, el señor Juan José Penide nos había dicho que cuando hicimos el webinar de Cíbaro y cuando hicimos el webinar de los asistentes vocales que él había tenido un problema con que le daba siempre unas alertas muy molestas de blogging sospechoso y aquí nos ha contado cómo desde Cíbaro le dijeron que, bueno, pues diera de baja su móvil y lo volviera a dar de alta en su sistema Cíbaro. Lo que pasa es que le fastidió mucho porque tenía más de 30 escenas con notificaciones específicas a un device ID a su móvil y entonces fue un problema. Al final lo hizo, aunque ahora en vez de hacerlo con el device ID, lo he hecho con una variable global y así si alguna vez cambia de móvil, pues con cambiar el móvil a esa variable global, pues ya lo tiene resuelto. Entonces, básicamente al final del día el problema es que cambió de la aplicación antigua a la nueva y no es tan fácil. Hay que, cuando das de baja la aplicación, una pues hay que darla de baja del todo y luego dar de alta la otra y entonces no se lían. Hola, Carlos. No voy a dar las noticias de tiempo, pero es que no os imagináis la que ha caído. La que está cayendo. O sea, la que está cayendo. Y el sitio donde estoy, que tiene un tejado de cristal, suena horrible. Entonces, me he tenido que venir. Bueno, tampoco, o sea, el fondo está como el tiempo. Bueno, Miriam, me pregunta Eduardo Gil que si tenemos en stock el RGBW2, que no lo ve en la tienda. Creo que sí que hay algún RGBW2, no sé si hay que mandarlos todos los que tenemos o una cosita que tenemos por ahí. Lo que pasa es que en la tienda no lo tenemos actualizado, está el 1, no le hemos sacado, no hemos hecho algo. Hay que cambiarle la foto, pero sí, de hecho ya no se venden los, ya los que nos distribuyen. Si alguien quiere comprar, que compre el 1, vamos a mandar el 2, pero bueno, lo cambiaremos. De hecho, tenemos un cliente que utiliza mucho los RGBW2, bueno, es que eso lo vas a contar en el webinar de la semana que viene, pero tenemos un cliente que necesita exclusivamente la versión 1. Porque la versión 2 tiene... Bueno, es que lo contara José Miguel, no quería... Bueno, puedes contárselo si quieres. Bueno, pues él quiere utilizar las entradas y que le reporte las entradas el estado correctamente para hacer unas escenas y esos parámetros para reportar esas entradas individualmente sí que están en la 1 y en la 2 todavía no están integradas. En la 2 la antena está por dentro y hemos tenido una partida de módulos que prácticamente los hemos tenido que retirar, ya no, los nuevos no, porque es que no se vinculaban. O sea, no había manera de vincularlos, era un problemita de la antena. Entonces, bueno, eso no ha pasado nada. Fueron los primeros y ahora ya los siguientes sí que nos están funcionando bien. Nosotros los hemos probado y van bien. Mira, Juanjo te responde, ¿eh? Sí, Juanjo Penida, a la explicación que yo he dicho, dice que además que un punto importante para que las escenas que se arrancan automáticamente y que sean variables globales en el HC2, hay que reiniciarlo para que coja los cambios en memoria. Ok. Voy a hacer una cosa. Posiblemente me quede sin conexión. Me voy a pasar a, para liberarte a ti el router 4G, me voy a pasar a la DSL, ¿vale? Os voy a, nada, justo antes de que empieces. Vamos a ver si con la DSL voy bien y si no, pues me paso al router 4G. A ti se te oye ya enlatado, Chemi. En cuanto llueve, esto es una locura. No, no, pues yo estoy mirando el router y sigue en 4G, o sea que no sé. Ya, a ver, sí, sí, se te escucha enlatadillo. Yo por lo menos lo escucho, no sé los demás, pero yo por lo menos a José Miguel, a Chemi le escucho. ¿Tú lo escuchas bien? O sea, Antonio, pues debe ser que yo aquí, bueno, me cambio de red. Habrá un corte. No se han notado. Bueno, Miriam, nos preguntan por aquí, ¿qué experiencia tenemos con los triféricos Neo-Coolcam? Pues Regulín, Regulín. Con los detectores de apertura, que son muy económicos, muchos problemas con el detector de movimiento que tiene sensor a su vez de temperatura. El antiguo detector de movimiento, que era como una especie de copia física del multisensor de FIBARO, ese iba muy bien. De hecho, ¿cuántas hemos instalado? Chemi, un montón en las instalaciones. Pero sacar la nueva versión con la sonda de temperatura, creo recordar, y ya no detectaba movimiento. Nosotros hemos tenido varias unidades, las hemos testeado ahí en el aula, y es que no ha detectado movimiento. Entonces, desde ese momento, aunque han salido nuevas versiones, a nosotros la experiencia con este multisensor en concreto de Neo-Coolcam no ha sido buena. Pero, por ejemplo, tenemos un cliente que le gusta mucho. ¿Cuál nos ha pedido, Jesús? Los detectores de apertura sí que los hemos utilizado alguna vez, en los proyectos estos de los apartamentos turísticos, pero es que la pila se gasta muy rápido. Al final, dicen que lo barato sale caro. Bueno, pues en este caso hay dispositivos económicos, sin tener que irnos a otro fabricante más caros, que salen un poquitito mejor. La verdad, nosotros la experiencia que hemos tenido. Bueno. De hecho, ya no los tenemos en la tienda, ya hemos quitado la gama de Neo-Coolcam. Miriam, si puedes apuntarlo, el señor Javier Arias Muñoz pregunta por el controlador de pared Z-Way de Nodon. De Nodon, creo que hay alguno por ahí todavía. Sí. Ya les he dicho que Nodon se ha focalizado más en... No, o sea, de hecho está haciendo... También os informo que está haciendo webinars. Mira, ves, Javier Arias ha utilizado... Efectivamente, o sea, los enchufes de Neo-Coolcam, nosotros no los hemos llegado nunca a vender, así que yo recuerde, pero lo que he hablado con los clientes es lo mismo que dice Javier Arias. Muy mala experiencia. O sea, es que es una marca... ¿Te acuerdas que los vimos nosotros? No sé si fue en el CES o fue... En el Mobile los vimos en Barcelona. Efectivamente. Y dijimos, mira, qué graciosos, qué majos. Han hecho una copia de los dispositivos, estéticamente los dispositivos de Fibaro. Y algunos de Aeotec. Pero, claro, una cosa es la estética y otra cosa es la funcionalidad. Dice José Antonio Rojo, conozco algo de ZetaWave y Zigbee. ¿Habéis hablado de Nocean o podéis dar algún dato o diferencias? Bueno, en Nocean lo que tiene superior a Zigbee y ZetaWave es que tiene dispositivos baterilés, sensores y sobre todo pulsadores sin batería, aunque ahora también nosotros vamos a empezar a promover una serie de Snider Electric, sí, también baterilés, Bluetooth, y con la fuerza de pulsación un tercio de las de Nocean. Compatibles con el Jidon, por ahora. Y compatibles en exclusividad con Jidon. O sea, lo haremos de ello pronto. Y, bueno, pues en Nocean las experiencias son buenas, pero sí que hay que decir que para redes con muchos, muchos dispositivos no monta una verdadera red mallada. Tiene unos codos que, bueno, repiten los telégramos un par de veces, pero a nivel de seguridad y a nivel de red mallada es un poco peor que ZetaWave a nivel técnico. Y a nivel de precios, los dispositivos tengo la sensación que siempre son un pelín más caros. Pero dicho todo esto, bien con Nocean muy bien. Pero con Nocean hemos hecho proyectos del tipo sin controlador. O sea, con lo que sería un detector, por ejemplo, un pulsador de pared, un interruptor de pared y un módulo que hace que se encienda la pared en asociación directa. Y eso ha funcionado muy bien. Eso funciona muy bien, mejor que con ZetaWave probablemente. Con los módulos de Nodon, sin necesidad de un controlador. Pero claro, tú eso lo haces con eso. Es lo típico que tiene... En un spa que no había, no se podía poner módulos que fueran alimentados. Que se nos va la hora. Son y once y vamos a empezar. Entonces, nada, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. 63 participantes hoy, día de 10 de abril del 2020, día de jueves santo. Y bueno, pues tenemos hoy una sesión en continuación con la de ayer. Ayer hablamos de... Bueno, pues de un módulo un poquito especial que tiene la marca Fibaro que se llama Smart Implant y que sirve, bueno, pues para hacer integraciones. Es un módulo que tiene dos entradas y dos salidas. Aquí veis la cajita. Y estuvimos viéndolo con un poquito con las boyas. Pues otro caso de uso bastante, bastante habitual es con, bueno, pues videoporteros y controles de acceso. Videoporteros en viviendas, en fincas, y controles de acceso, incluso controles por huella. Entonces vamos a intentar explicaros un poco algo de este tipo de dispositivos y algo de cómo hacer la integración con el Smart Implant. Antes de continuar, tengo aquí una pregunta de Antonio Jativa Jiménez. Dice, ¿qué controlador se necesitaría para una vivienda? Bueno, pues tienes varias opciones. Controlador puede ser Edomus, Gidon, Fibaro, OpenHB con un pincho. El que tú quieras, depende un poco de la vivienda y de tu circunstancia. Como si te miras los webinars de la semana pasada, en la anterior, madre mía. Sí, no, de la semana pasada. Podrás ver, pues el que hicimos un webinar sobre Gidon, otro sobre Edomus, otro sobre OpenHB. Tienes unas opciones Fibaro. Hay muchas opciones. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Cada uno, pues se adecua a un cliente, a un perfil de cliente. Nosotros promovemos mucho, sobre todo Gidon y Edomus, porque la experiencia que hemos tenido como integradores y como instaladores ha sido mejor que con Fibaro o con OpenHB. Con OpenHB también hemos hecho muchas cosas, pero necesitas un poquitito más de experiencia. Ya te veo que estás aquí, ya has empezado la presentación. Saludo a David. Saludo a David Abarca. David, estate pendiente. No digo más. Bueno, pues nada, somos Domótica Da Vinci, empresa dedicada al ámbito de la domótica en general. Domótica Cableada, Busing, KNX, Domótica Inalámbrica, ZigWiz, ZetaWave, Lora, Básicos, lo que sea. Hacemos difusión, divulgación, formación, hacemos programación, puesta en marcha, hacemos instalaciones, diseñamos proyectos. Bueno, pues un poco de todo en este ámbito de la tecnología. Tenemos unas tiendas online por Europa. En España tenéis ZetaWave España, donde podéis comprar los dispositivos. Y hoy nos toca hablar de casos de uso de videoportero y control de acceso con Domótica Z-Wave. Voy a hablar un poquito del Smart Internet de Fibaro y voy a hablar un poquito de un videoportero IP alemán que nos gusta mucho, que se llama Torbert. Y voy a hablar de control de acceso y videoportero, uno chino que se llama Juanso, y otro, una marca que se llama Ambit. Al aparato Miriam Suárez Suárez, la otra mitad de Domótica Da Vinci, y José Miguel Rubio Barás Chemi, al servicio de todos ustedes. Y vamos a empezar con el videoportero Dorbert. El videoportero Dorbert es un videoportero IP que viene de Alemania y que nos gusta bastante. Una empresa grande y bastante seria. Algún cliente nos preguntaba el otro día, es que yo quiero poner un videoportero IP, pero tengo miedo de que lo ponga y la empresa cierre o el servicio en la nube quiebre y entonces no me va a servir para nada. Bueno, pues nadie está libre de esto, pero bueno, pues Dorbert ahora mismo es una de las empresas fuertes en esto y que me consta que es alemana, que venden un montón y que, por ejemplo, en cuota de mercado en Estados Unidos con la otra marca se llevan el 80% entre los dos. Bueno, pues ahí tenéis un poco los videoporteros. Nosotros normalmente vendemos e integramos los que son de superficie, aunque los hay integrados a RAS, y bueno, pues ahí me veis con una instalación que hicimos y bueno, pues alguna anécdota, como tiene el vector de movimiento y captura las fotos, pues mucha gente en internet comparte fotos de pájaros o de animales que captura su Dorbert y aquí, pues como es Dorbert es pájaro en inglés y Dor es puerta, pues esta foto es bastante típica y clásica. Entonces, si queréis, lo primero que podemos intentar hacer es una pequeña demo del Dorbert que tenemos aquí en nuestra casa. Entonces, para ello le voy a pedir a Ariel que a pesar de la lluvia, si quiere, salga a la calle. Me estaba justo preguntando, ¿qué videoportero grababa? Y nada, yo os voy a compartir mi teléfono para que veáis qué es lo que pasa cuando... Que veáis qué es lo que pasa cuando llaman al videoportero Dorbert. Vamos a ver si esto funciona como todos los días aquí a Puerta Gallola. Ariel, no te vemos. Por favor, activa tu micrófono y tu cámara y sal a la calle y llama al videoportero para que lo veamos en vivo y en directo. Ariel, ¿estás ahí? Bueno, me escuchas. Te escucho, pero no te veo. Quiero verte y escucharte. No pasa nada, está saliendo ya. Le estoy viendo que sale. Ha dejado de llover, por lo menos. A ver, Ariel, no vemos tu vídeo y es importante que lo veamos. Tranquilo, llega al sitio, se ubica. Muy bien. Soy un poco terrorista. Está lloviendo, ¿no? Sí. Sigue lloviendo. A ver. A ver, Ariel, se ve el videoportero. A ver, dos pasos atrás que veamos un poco la panorámica. Bueno, pues esta es nuestra pequeña instalación. La puerta no está motorizada en casa del herrero sin cuchillo. Bueno, pues Ariel, intenta hacer una llamada a ver qué ocurre, si esto quiere funcionar. El pipiribí suena todo el tiempo. El pipiribí ha sonado. Atención. Ahí tenéis que ha salido la notificación en mi móvil. Con lo cual yo... ¿Habéis oído una sirena que ha sonado? Aquí habéis oído a nuestro perro que sabe también que ha sonado. Nuestros perros, es como el perro de Pauloff. Pues claro, ellos cada vez que oyen esto, pues saben que alguien llama. Y ahí veis que veo en tiempo real a Ariel y podría hablar con él a través del videoportero. Hola Ariel, hola Ariel, hola Ariel. Contéstame por el videoportero. Hola, ¿se escucha? Sí. Y podría incluso abrir. Vale. Voy a colgar. Y aquí podríamos ver también el histórico de llamados. Vamos a ver si esto... En el móvil es solo notificación. O puede sonar. El sonido que tiene... Suena. En el móvil suena. ¿Cómo es esto? Aquí veis, tengo las llamadas de otros días, de otras personas. Y también tengo detección de movimiento. Cada vez que hay detección de movimiento, toma una captura. ¿Veis? Aquí ha pasado un coche o cosas de estas. Bueno, esto es bastante interesante, pero no es muy interesante. ¿Qué es lo que es más interesante? Bueno, ¿se ha visto la demo más o menos, Miriam? Sí. Vale, Ariel, muchas gracias. Puedes entrar para adentro. Y puedes, si quieres, poner en mute tu cámara y tu vídeo. Por ahora. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo más interesante del Dorber a mi corto entender? Voy a compartir pantalla. Pues cuando hemos hecho la demo, pues las posibilidades que tiene de integración. Y la integración muy, muy sencilla por IP, sin necesidad de poner un Smart Implant ni hacer nada. Aquí os he traído los casos de integración con los controladores que más hemos hablado en estos webinars. Con Edomus, Fibaro, Gidon y OpenHAB. Pero, bueno, pues hay bastantes más casos. ¿Vale? Pues, ¿cómo se hace la integración con Dorber? Bueno, pues estos señores de Dorber, en dorber.com barra connect, tienen una página web que es muy interesante. Vamos a echarle un vistazo. A ver si soy capaz de cambiar esto aquí y aquí. ¿Veis la página de Dorber connect, Miriam? Sí, yo, comenta Sergio que se te corta mucho. Yo hoy no le estoy notando especialmente que se te corte. Hemos tenido días peores. Te escucho enlatado, eso sí es verdad, pero no hemos tenido días peores. No, yo no... Otra solución... El Formax Webox, hablan aquí. Bueno, como otra solución, luego hablamos de esto, si queréis. Sí, sí, puede ser interesante, lo he visto. Bueno, además, si tú me oyes bien, Miriam, hoy sí que... Es que ya es que se me está oyendo bien para casi todos porque tú estás hoy por otra red. Bueno, os estaba diciendo que esta página de Dorber connect es el esfuerzo que ha hecho Dorber de que su videoportero quede bien integrado con otras plataformas. Aquí veis Gold Partners, manos fuertes de este asunto. Control4, un sistema americano muy popular y muy interesante. O Creston, o Banan... Banan Olufsen. En fin, bastante interesante. Se puede integrar con la cerradura Nuki, se puede integrar con sistemas Synology, y con el NAS, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y aquí veis que tenemos integración con Vera como Gold Partner. Vera, Edlo ahora, con sistema Loxon. Con Dajua. Un official, sistema de Austria, propietario, pero bastante interesante también en España. Y aquí veis que como Silver Partner, bueno, pues tenemos integración KNX. Es una domótica muy extendida con el estándar europeo KNX. Y aquí, pues ya vemos cosas como Fibaro, integración con Fibaro, o Edomus. Oficialmente hay integración con Edomus. ¿Vale? Esto es la página. Entonces, bueno, pues si vuelvo a mi presentación, y la ponemos en pantalla completa. Bueno, pues lo dicho, aquí os he capturado en la presentación de las cosas que he visto en el DoorBirdConnect, pues las que más me han llamado la atención. Pues cosas como Seinology, Edomus, Vera, Fibaro, en fin, cosas muy interesantes. Me gusta el comentario que ha hecho Roberto, porque dice que en las teles va, es que el nombrecito, Baja Nalusen, o como se diga, salta la llama a la tele. Hay que tener una tele de esa marca, ¿eh? Que no vale en 500 euros esas teles. Creo que de Baja Nalusen la más barata son 30.000 euros sin los altavoces. Por ahí. Pero bueno, ya por ese dinero, pues está bien que salte la llama a la tele. Gracias. Pero me gusta, me gusta. Gracias, Roberto. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la integración en Edomus de la demo que acabáis de ver y cómo he conseguido que, bueno, además de esa notificación que habéis visto que ha saltado a mi móvil y que ha sonado, he conseguido que sonora la sirena o en el sitio donde está Miriam, el Edomus que hay ahí, ha dicho, llaman al videoportero. Bueno, pues es tan simple como en Edomus, hacéis inicio, configuración, añadir o eliminar periféricos, añadir otro tipo de periféricos y os vais al Market. Y dentro del Market hay un, ahí tenéis la flechita, hay un plugin de el DoorBird. Le dais, lo instaláis, os pide las credenciales del DoorBird, como siempre, dirección IP, nombre de usuario, contraseña y el resultado es algo como esto. Dentro del Edomus vais a tener capturas que hace el videoportero, puede hacerlas cada vez que hay movimiento o cada X segundo y una serie de opciones, como pueden ser pedirle que capture una imagen en este instante, abrir si lo tenéis conectado al portón o al cerradero eléctrico, puedes encender el modo infrarrojos unos minutos o puedes, el botón presione, bueno, esto es que, es una mala traducción, pero quiere decir que alguien ha llamado, ¿vale? Aquí, además de eso, yo en el Edomus he puesto un ping, pues lo tengo monitorizado, ¿vale? Yo tiré el cable y lo conecté, pero bueno, quiero saber si por lo que sea se ha colgado o se desconecta o la red va mal y quiero una notificación si el sistema, la LAN de mi casa no ve al DoorBird, porque si no lo ve y no tiene LAN, entonces cuando vienen los repartidores o cuando alguien llama va a picar y va a hacer pipiribip allí afuera, pero por dentro el sistema LAN no nos vamos a enterar. También tengo que decir que es porque no tengo cableado, que se puede cablear un notificador, timbre o sirena por cable y entonces siempre sonaría, pero yo como soy muy chulo, pues lo hago así a puerta gallola. Y aquí vemos un poco la madre del cordero, ¿vale? Esta es la escena que yo tengo hecha en el Edomus. La escena se llama, llaman al timbre, está activa y el criterio de desencadenar la escena es si el DoorBird del jardín ahora se vuelve igual a botón presione, es decir, que alguien ha tocado el botón, ¿qué cosas quiero que haga? Pues quiero que haga, lo primero, le digo que capture una imagen. Pues por si sí o por si no, le mando una orden de captura de imagen para que me pille la persona que ha llamado y que eso me lo suba también al Edomus. Luego cojo y digo, el Edomus de la escalera lo pongo en una macro que tengo que le sube el volumen 15 segundos a tope y luego le hago que diga la frase, llaman al timbre, mira a ver quién es. Entonces, pues eso lo que yo hago es que si el Edomus, por lo que sea, lo tengo bajito de volumen en sus notificaciones vocales, que las tiene, luego lo vamos a ver con un ejemplo, no, lo que hago es que durante 15 segundos lo pongo que suene a tope y diga, llaman al timbre, mira a ver quién es. Y luego tengo la sirena del aula de formación, que es la que habéis oído, que está aquí donde yo estoy, que suena durante un segundo con una macro, por eso he hecho el pitidito ti, 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 y se ha callado. Y luego tengo las notificaciones por email de este evento. Entonces, bueno, pues esta es un poco la integración que tengo hecha con el Edomus. Si vemos el Edomus directamente en el interfaz, pues es esto que veis aquí. Yo tengo aquí el Edomus de dentro de la casa e intento tenerlo estable y no estar haciendo pruebas y no estar como el del aula que tenemos la parte esta de efímeros y todo el día haciendo pruebas y metidos secundarios y tal. Y tengo aquí la parte del Dorber y aquí veis la cámara y todas las capturas que hace a lo largo del día. Si miramos el histórico de imágenes, incluso aquí tenemos todo el histórico, incluso el Edomus, si se lo pidiera, aquí no lo voy a hacer porque está dando un buen rato, pero le podía agregar el día en un vídeo, juntando todas las fotografías como si fuera un timelapse. Y luego pues tenemos aquí, pues fijaros que ha detectado, puede estar en modo detectar movimiento, en modo que alguien ha presionado el botón y aquí pues fijaros podía darle al comando abrir y bueno, pues haría la apertura del portón. Y como os he dicho, pues por aquí pone alcanzable, esto es un invento que yo he metido, pero yo sé que mi Edomus tiene esta dirección IP y cada cinco minutos le hace un ping a la dirección IP del Edomus y a esta Mac para yo garantizar de qué está respondiendo y si no, pues yo saberlo. Entonces esto abre un universo nuevo a las posibilidades del Dorber, porque una vez que yo lo he puesto y tengo la notificación en el móvil que ya lo habéis visto y funciona muy bien y suena un poco y es raro que se nos pase alguna llamada, pero aquí ya lo tengo totalmente integrado con todas las cosas de la vivienda y esto me puede notificar y puede manejarlo, tanto la aplicación como con el Edomus, desde cualquier sitio del mundo, lo cual es bastante interesante. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto. Miriam. No, había una pregunta, pero bueno, a lo mejor lo podemos dejar para... Es que no era una pregunta, es que decía Juan que se había perdido el audio. Yo no lo he perdido, chicos, yo el audio no lo he perdido. Me gustaría que hicieras una aclaración. A ver, nosotros lo tenemos puesto con la sirena, pero por una razón. Hemos enseñado, es que esto da lugar a error muchas veces. El DoorBear viene con eso que habéis visto, o sea, es un videoportero, pero que si tiene, el que hemos enseñado, si tiene timbre lo tienes que poner adicional y luego igual también con el tema de una pantalla, que todo el mundo nos pregunta, ¿pero tiene una pantalla? Pues la pantalla es la de la aplicación. ¿Se podría poner una pantalla? Eso lo puedes explicar también. ¿Y por qué le hemos puesto una sirena? Sí, el DoorBear a priori es esto que he enseñado aquí antes. No trae módulo interior. Es esto lo que viene en la caja, no hay más. Entonces, bueno, pues mucha gente me dice, bueno, es que me da miedo, no tiene pantalla interior y si no tengo el móvil en la mano o si no tiene batería. Bueno, pues algún cliente que expresaba sus miedos con esto, al final me ha dicho, no, pues el móvil al final lo tiene siempre al lado y siempre tiene batería y si no el de mi mujer y si no el de alguna persona más que vive en la vivienda y ya está. Pero efectivamente, opciones. Pues tengo algún cliente que se ha comprado en Amazon una tablet de Android de 40 euros y con eso lo ha puesto en la entrada y lo he utilizado como pantalla de interior con la aplicación de DoorBear. Puedes ponerle una sirena cableada, puedes comprar la sirena cableada oficial de DoorBear y puedes comprar el módulo de interior oficial de DoorBear también, pero claro, es bastante caro, ¿vale? Pero sí, esto hay que explicarlo. La idea es que es el DoorBear y la aplicación móvil. Dime, Miriam. José Antonio Rojo dice que si las grabaciones y las fotos, si son en cloud, o locales. Que yo sepa son en cloud y yo al haber metido el plugin del Edomus, además de tener las grabaciones, lo que enseñé antes, que tengo el histórico de llamadas en la aplicación, tengo las capturas en la nube de Edomus también, en el servidor en la nube de Edomus de cámaras, ¿vale? De todas maneras, bueno, este detalle de cómo se guardan las imágenes en el cloud de Edomus, lo explicaré en el webinar del próximo jueves, que hablaré un poquito de CCTV y de integración con cámaras. David Abarca nos dice, o un teléfono IP, entiendo que se refiere justo lo que estábamos diciendo antes, la explicación. Y Javier Huerta pregunta, es cierto, ¿es fácil instalar en una puerta exterior de una finca? Sí, como has visto, se puede instalar en el exterior de una finca. Entonces, él lo que dice es si el Dorber podrá controlar esa puerta, siendo que esa puerta ya la tiene controlada con dispositivo de Fibro, es decir, un módulo 1D, por ejemplo, de Cubino, un Smart Inplan. Ningún problema, lo puedes hacer por Z-Wave o puedes utilizar alguna de las entradas, puedes poner la serie en paralelo, tienes diferentes opciones. La única restricción que nosotros sabemos decir, la única queja que he tenido este Dorber es que es Wi-Fi y si lo pones por Wi-Fi, pues hablaban el otro día en un seminario que estudió en Francia, 8, 10, 15 metros como mucho, pero el cable, el cable porque por la Wi-Fi, claro, hablamos de un dispositivo muy importante en el sentido de que tú lo puedes permitirte que llamen y no te enteres dentro de la casa. Entonces, bueno, mi único consejo es cable, cable y cable. Los únicos problemas que hemos tenido con los Dorber instalados y vendidos ha sido prácticamente ese, gente que lo ponía porque no podía tirar un cable y lo ponía por Wi-Fi y al final se ha buscado la vida para meter un cable Cernet porque realmente le daba muchos errores, vamos, cada dos por tres. ¿Para comunidades es válido? Sí, podría ser válido para comunidades y se puede conectar, se pueden conectar, eso, se pueden conectar dos Dorber. Sí, 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 la cuenta está perfectamente preparada para añadir uno o varios y puedes añadir, son IPs diferentes, uno o varios, sale Domus y en la cuenta vas a tener uno o varios. ¿Son para comunidades? Sí, son para comunidades también. Ahí tenía alguna foto y sí, sí, hay varios. Lo de que te avisan, efectivamente, Roberto, sí. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos puesto también, nos avisa el Domus y nos avisa también el, no sé si es Alexa arriba y el Google Home en la oficina, pero por supuesto. Y Joan Resina dice un botón y una cámara por ese precio, te puedes montar un sistema de videovigilancia con entradas y salidas de RS y la cámara de la puerta con audio. Sí, lo hemos hecho, es verdad. Lo único, bueno, puedes contar si acaso, si quieres, el tema de las cámaras. O sea, es decir, el tema de las grabaciones de las cámaras, las imágenes, cosa que a lo mejor con un videoportero, temas de seguridad y de... Más que de seguridad, Jolín, no más ahí ahora, del tema de las imágenes. Lo de la LOPD, dices, protección de datos. Bueno. Bueno, en teoría tú no puedes capturar fuera de... Y privacidad, efectivamente. En teoría tú puedes visualizar, pero no puedes hacer grabaciones fuera de tu espacio. Entonces, esto que os he enseñado, puedo visualizar, pero no debería de capturar o hacer grabaciones porque es vía pública. Ante lo que preguntaba aquí Joan Resina, que dice una cámara y un botón por ese precio, bueno, sí, es verdad que te lo puedes montar tú y no hay ningún problema. Aquí la cuestión es que, bueno, pues te da un poco todo el trabajo hecho de la app, el cloud, la conexión al mundo y todo esto. Pero efectivamente, sí puedes, se apunta a tu propiedad y sobre todo no pasa nada, dice Carlos Vázquez. Bueno, continúo entonces un poquitín. Entonces, bueno, pues lo siguiente sería hablar de cómo hacemos la integración en Fibaro, ¿vale? Pues nada, en Fibaro hay un bonito documento, un PDF, que lo explica bastante bien. Básicamente, simplemente consiste en añadir una cámara y un dispositivo virtual y el código del dispositivo virtual os lo descargáis del market de Fibaro, ¿vale? Entonces, bueno, pues este documento lo tengo por aquí y os lo comparto con la documentación del webinar de hoy, ¿vale? Aquí está el documento, está bastante trabajado. Eso explica cómo tienes que ir, entras en el home center, primero añades la cámara y te explica los detalles de cómo añadir la cámara y qué cosas hay que poner y luego hay que ir al market de Fibaro, hay que descargarse el código del videoportero DoorBird y aquí veis, pues vas a dispositivos otra vez y añades un dispositivo virtual. Cargas como dispositivo virtual, no lo tienes que escribir tú, cargas el código que te has descargado del market y voilà, pues tienes tú, tienes que poner aquí una cosita, el detalle de tu controlador y tienes tu dispositivo integrado. Es compatible con Fibaro, con Edomus, también con Gidon, con Zipato, con Homey también, bueno, eso no os lo podía contar, pero sí, con Gidon es compatible también. Bueno, no andas por ahí, que te he visto, pero vamos, existe el plugin. Bueno, esta sería la integración con Fibaro. Nosotros tenemos un cliente o dos que lo tiene y nada, pues muy contentos con la solución, ¿vale? Ahí, repito, el mayor problema es si va por cable o por wifi y luego alguna vez hemos tenido alguna queja, es que se entrecorta, es que, bueno, también depende de la conexión de internet de la vivienda, sobre todo para tener una bidireccionalidad con el repartidor que está en tu casa cuando estás tú lejos de casa y quieres hablar con él. Evidentemente, si tienes una DSL malo, pues se puede entrecortar un poco o no te oye bien, pero, bueno, el sonido es verdad que no va a ser como una llamada telefónica porque, claro, pues el tipo está delante del videoportero en manos libres y tal, pero es lo suficiente para llamar su atención, abrirle o decirle que lo deje o que se marche o que lo que sea. Más que suficiente. Bueno, es que estaba diciendo Bruno que sí, que es compatible con Gidon, efectivamente, y ha puesto el enlace. Pues en Gidon, ¿qué hay que hacer? Pues nada, prácticamente, como siempre en Gidon, pues hay que instalar el plugin. Hay un plugin de DoorBird que vale 5 euros, lo instalas en tu instalación de Gidon y sigues las instrucciones, que básicamente es lo mismo, es poner la IP, nombre de usuario, contraseña y vas a tener una integración total con Gidon. Sí, mira, José Antonio dice que él había pensado hacerlo con una Raspberry Pi, pero luego es cierto, hay que contar con el precio de la carcasa. El DoorBird este que os hemos mostrado es anti-bumping, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, es anti-bumping, bueno, anti-vandálico. Ah, sí, es que depende de quién lo diga, pero... No, el anti-bumping es otra cosa, eso es lo de las cerraduras. Pero la idea es que efectivamente lo puedes poner en el exterior y que si te lo roban lo vas a saber. A ver, si los plugins de Gidon tienen coste, bueno, lo explicamos ahí en la información. Los plugins de Gidon depende. Depende. Hay plugins gratuitos y hay plugins que tienen coste. Depende de... Ya lo dice muy bien Bruno, el 60% son gratis, más o menos. Más o menos, y depende de lo que tú hayas contratado y la cuenta que tengas. Puedes tener en el Gidon Pro, tienes los plugins oficiales todos gratis. Y luego, pues el precio que ponga cada desarrollador. Aquí Lunarock, que es el desarrollador de este plugin, pues ha decidido cobrarlo a 5 euros. Lunarock es uno de los desarrolladores estrella de Gidon. Bueno, en esta serie de webinars hemos hablado bastante de OpenHAB. OpenHAB, pues si hay binding para DoorBird con OpenHAB y, bueno, pues ahí veis el resultado. Se puede integrar y no tiene mayor historia, ¿vale? Así que, pues lo dicho. Ventajas e inconvenientes, bueno, pues el DoorBird barato no es. Y para lo que da, si tienes tiempo y conocimientos, te lo puedes montar tú, por supuesto, ¿vale? Pero, bueno, este es elegante y el resultado está bien. Nosotros, yo era un poco escéptico, lo pusimos y muy contento. Y en general, los clientes donde lo tengo puesto no tienen queja y bastante, bastante bien. Dice José, Lunarock no sé quién será, pero tiene un montón de plugins. Sí, por eso lo decía, es uno de los desarrolladores. Pedro Martín dice que hay novedades con el desacoplo de las entradas y las salidas del Smart in Plan. Pregunta, ¿eh? Si hay novedades con el desacoplo y si de las entradas y salidas. Ayer lo hablamos, es verdad. Entiendo que Bruno no ha dicho nada y en el desacople con el Edomus entiendo que no tenemos ninguna novedad o no nos ha dicho nada por hoy. Después de ayer. Después de ayer. Bueno, entonces vamos a ver la integración con el Smart in Plan. Bueno, cuando las cosas no son tan sencillas. Ahí tenéis la entrada del aula donde me encuentro y ahí he puesto dos cosas. En el de arriba tenéis un videoportero IP de Juanjo, chino, y en el de abajo tenéis un control de acceso y control de presencia de Ambit con huella dactilar. Entonces, bueno, pues de hecho, antes que el DoorBird, nosotros ya teníamos y vendimos algunas unidades del videoportero de Juanjo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues, como habéis dicho, le pasaban dos o tres cosas. Primero, que la aplicación de Juanjo la tenías que tener en background o la tenías que tener abierta y en background para que te llegaran las notificaciones. Si no, no te llegaban. O sea, DoorBird no pierde las notificaciones. Eso es muy importante. El de Juanjo sí las no llegaban. Luego, el de Juanjo, para abrir, bueno, ahora lo voy a hacer la demo, cuesta un poquillo. Y luego yo no me fiaba mucho de la nube de esta empresa desconocida para mí. De hecho, les contactamos y les dijimos, oye, pues si esto nos lo abrís y nos dais la API local y tal, y sin tener un domenio, se vendería bastante, bastante bien. Porque es económico y es chulo. Y tiene una cabada en metal, no está mal. Y me contestaron básicamente que sí, que si les compraba 10.000 unidades, me daban todo el código y todo lo que yo quisiera. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero bueno, es verdad que de esto hace 5 o 6 años y el videoportero ahí, tenemos 3 o 4 unidades por aquí todavía, los llevo a los cursos y funcionan bien. Y me he animado ahí a ponerlo. Y tenemos un instalador en Marbella que he instalado a muchos. Sí, bueno, es el que nos lo introdujo a nosotros. Y luego, pues bueno, el control de accesos de AMBIT, pues esto sí que aquí es otra historia. En el mundo de los controles de acceso por huella y de control de presencia y con la nueva ley de monitorizar a los empleados, pues por lo que estoy viendo en mi actividad con la empresa de seguridad AMBIT, como ingeniero que estoy allí, pues AMBIT y ZKTECO son como el monocultivo, son los dos que están utilizando todo el mundo. Bueno, entonces dicho todo esto, pues aquí veis cómo se ve la aplicación de Juanso. De nuevo, si queréis, podemos hacer un demo. No sé si tengo mi operador de cámara disponible. Ariel, ¿puedes volver a poner tu audio y tu vídeo y ir a la puerta de la puerta? Voy. Gracias. Voy a poner el vídeo cuando lleguéis a la puerta. Escucháis porque estamos andando por aquí. Bueno, ¿veis? Ahí me da de nuevo mi pantalla. Bueno, pues venga, llama a la puerta a ver qué pasa. Llama al de arriba, al gris. Hace una llamada simplemente. ¿Veis? Ahí está llamando. Pero aquí no pasa gran cosa. Bueno, pues la aplicación es esta. Aquí tengo varios. Y ahora sí me dice que está llamando. Muy bien, pero yo no quería eso. Bueno, entonces aquí me puedo conectar. A ver si esto quiere funcionar. A ver si quiere conectarse. Entonces, pues sí, es bastante... Bueno, le cuesta conectarse un poco. Pero bueno, así lo podemos ver. A ver, ahí estamos. Pongo el móvil de lateral. Para cuando quiere conectarse... Se te escucha aquí afuera. Para cuando quiere conectarse... Se ha ido el mensajero. Bueno, no sé si estáis viéndolo. Yo en mi móvil sí lo veo, pero en la pantalla compartida no sé si lo veis. No, se ve la imagen. Por lo menos no lo veo. No, no, no se ve. Se ha quedado... Bueno, entonces lo hacemos de esta otra manera. Vale, Ariel, gracias. Es suficiente por ahora. Bueno, lo puedo enseñar aquí. Ahí conecta. Bueno, puedo contar como anécdota que en el propio... Tira la imagen. En el propio vídeo. No, 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 se ha girado. En el propio vídeo de YouTube donde el tipo hace la demo oficial, le cuesta dos veces conectarlo. Bueno, aquí tengo un botón que cuesta un ratito pulsarlo. Pero si lo pulso, pues hago la apertura. Ahí, pues, por fin lo ha hecho. Operation Successfully. En fin, pues esto es el Juansu. ¿Vale? Es una opción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, sí que te da una opción más económica de verte desde cualquier sitio del mundo sin tener que abrir puertos, ni DNS, ni cosas de estas. Entonces, Bruno ha puesto el link al vídeo de YouTube donde el vídeo oficial, donde le cuesta dos veces conectarse. ¿Es eso lo que has puesto, Bruno, en el chat? Hace gracia. Bueno. O ha puesto otro vídeo. No sé lo que ha puesto. Ha puesto un link. Bueno. Ah, no. Me lo ha mandado por... No, es otra cosa que me ha mandado por Slack que ha salido. Bueno, entonces, si vuelvo a compartir mi pantalla, que me enrollo como las persianas. Entonces, bueno, pues aquí veis el Juansu. Pues al final del día, bueno, pues ¿qué nos da el Juansu? Pues si lo miráis, las instrucciones que las tengo aquí. Estamos viendo la imagen también. Bueno, estamos viendo un poco el... Esta es la caja del videoportero en sí. Lo veréis en pequeñito. Aquí veis el módulo metálico por fuera, un poquito más. Entonces, bueno, pues las instrucciones me dan ese esquemita que veis ahí. Ese esquemita... Bueno, pues que vienen en las instrucciones. ¿Qué es lo que dice? Pues ahí lo veis. Dice cuáles son el cable de antena para la Wi-Fi, el cable de alimentación a 12 voltios y me da el cable para el relé de apertura, el lock relé y el cable para mandarme un aviso de llamada. Entonces, pues volvemos un poco a retomar la presentación de ayer. Si recordáis ayer, hablamos un poquito del Smart Implant y en el Smart Implant teníamos una configuración para portones de acceso o controles de acceso. Entonces, yo estas dos señales que me puede mandar este videoportero las puedo recoger en la entrada 1 y en la entrada 2, ¿vale? Me van a mandar dos señales. Una, cuando llaman al videoportero y otra, cuando desde el móvil alguien da la orden de abrir, ¿vale? Pues esas dos señales las recojo con el Smart Implant y ya tengo una cierta integración, ¿vale? Entonces, bueno, dado el videoportero este, Juanso, y dado el Smart Implant y sus entradas, pues ¿cómo sería la conexión? Pues ahí os lo he pintado, ¿no? Pues el cable de abrir la puerta lo metería, por ejemplo, en el IND2 y el cable de que llaman al videoportero lo metería en el IND1, ¿no? De manera que si alguien llama, inmediatamente el Smart Implant lo va a pasar eso al mundo Z-Wave y ya puedo hacer lo mismo que os he enseñado antes del DoorBird, ¿no? Y esto, pues efectivamente lo puedes tener montado e incluso puedes decirle que el Edomus diga algo, ¿vale? Y luego, pues la apertura, tú puedes tener la apertura desde el Edomus, por ejemplo, la puedes tener aquí en el Out1, ¿eh? Yo puedo aquí tener conectado el cerramiento metálico en el Out1 y entonces puedo dispararlo porque lo abra desde el videoportero o con la aplicación del Edomus a la salida Out1. Ahora lo vamos a ver en el Edomus, ¿vale? Bueno, y finalmente, como detalle deciros que, bueno, ya lo dije ayer, las entradas 1 y 2 se activan con el cable de negativo, el GND. Entonces, el detalle de cómo se terminaría el circuito es tengo que coger el cable del negativo de alimentación del Smart Implant, el GND, y dárselo a una de las dos bornas, por ejemplo, aquí el negativo lo conectaría al normal y open, al cable blanco y el cable gris, pues se lo metería al Int1. Y aquí entre el yellow y el purple, entre el amarillo y el púrpura, pues uno tendría que ir al GND y el otro tendría que ir a la entrada 2. y con eso tendría una suerte de integración. ¿Se ha entendido más o menos? Miriam, ¿hay preguntas? ¿Hay comentarios en el chat? Bueno, entonces... No, no, dice Carlos que con esa casa que tenemos y esa profesión, ¿cuánto nos dura la batería del móvil? Depende del móvil. Están prohibidos los móviles aquí. Bueno, entonces, traducido esto en el controlador Edomus, pues aquí tengo el otro Edomus, y bueno, pues hoy lo siento, hoy no os voy a hacer el cuchipandí, lo tengo ya incluido. Porque me consta que ayer os gustó. Entonces, pues bueno, tenemos un Smart Implant aquí, y simplemente de momento he hecho el proceso de incluirlo, y cuando lo incluyes, pues te sale esto, te salen todos estos aparatos. Y los he incluido en la estancia Efimeros 1, repito, pues he ido a Inicio, Configuración, a añadir el número en un periférico, e incluir un periférico Z-Wave, clac, 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 le he alimentado el Smart Implant, y clac, 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 y ha quedado incluido, y he llegado a esta ventana. Simplemente lo único que he hecho aquí es, en Habitación, he señalado la habitación a Efimeros, y le he asignado todos los canales. Entonces, el resultado es que todos los canales me aparecen en Inicio, en Efímeros, me aparecen aquí todos los canales vinculados a este aparato. Entonces, bueno, pues para empezar, como os decía, si yo tuviera el cerramiento, o el cierre electrónico, o el dispositivo que me abre la puerta, está vinculado a las salidas del Smart Implant, pues yo simplemente tendría que venir aquí, y le doy a On, y se abriría. Si lo tengo en la salida 1, o aquí, si lo tengo en la salida 2, y se abriría. Eso es una cosa que podría hacer, o se podría abrir automáticamente, si alguien activa la entrada 1 o la entrada 2. Y aquí no las tengo parametrizadas, lo voy a hacer con vosotros. Este, para poder hacer la demo, lo tengo aquí encima de la mesa. Entonces, vosotros imaginaros que, bueno, pues según el esquema que tenía antes, lo hubiera conectado correctamente, y alguien llama a la puerta. Pues el efecto de que alguien llama a la puerta, traducido en el Edomus, es que se cierra el circuito del negativo que entra por el cable amarillo. Y entonces yo, si lo pongo ahí, pues debería de cambiar el estado. A ver si soy capaz de hacerlo. Un momento. Lo veis que ha cambiado y pone cerrado. Sí. Bueno, para que esto haya ocurrido, también he tenido que hacer una cosa, que hoy la he hecho para adelante. He venido aquí a la configuración del dispositivo, como hice ayer, parámetros Z-Wave, y he tenido que cambiar los parámetros 20 y 21 a valor 1. Que esto significa que estoy utilizando las dos entradas. Las dos entradas. Con un contacto. Entonces, repito, si hubiera hecho la conexión esta que comento aquí, si hubiera hecho esta conexión, la llamada, por ejemplo, lo tengo puesto aquí, la llamada entraría por el int 1 en el cable amarillo, pues simplemente tendría que dar los nombres adecuados a las entradas. Y eso es lo que quería hacer aquí con vosotros. Tendría que venir al dispositivo. Y entonces, si lo tengo, si lo tengo que cambia de estado, según le voy dando, pues en un estado tendría que decirle, veis aquí los valores, en un estado no sería cerrado y abierto, sino sería, por ejemplo, sin actividad, y el otro sería alguien llama. Alguien llama. Y le daríamos a guardar. ¿Vale? Y entonces lo podríamos tener en sin actividad y si resulta que alguien toca el videoportero, se activa la entrada y cambia el valor a alguien llama. ¿Lo veis? Y entonces a partir de aquí yo puedo hacer cualquier tipo de escena que se me ocurra. Por ejemplo, vamos a hacer una escena reglas asociadas. También podría cambiar el dibujito. Puedo hacer una nueva regla y le digo, llaman al videoportero. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es si el... ¿Cómo lo he llamado? Si el estado de la entrada 1 del equipo de fímeros ahora se vuelve igual a alguien llama. ¿Vale? Porque alguien ha llamado. Entonces, ¿y qué acciones puedo hacer? Pues las que yo quiera. Típicamente aquí yo podría, pues de los mensajes hablados que tiene el... este domus. Vamos a ver si los veo. Estamos arriba. Hay mensajes de voz de domus. Mensajes de videoportero para en el blanco, por ejemplo. Podríamos utilizar este. Podría decir, llaman a la puerta. ¿Vale? Y simplemente lo doy a guardar. De manera que, bueno, pues este dispositivo de Juanso ahora mismo pues ya se ha convertido en algo mucho más interesante. De manera que si alguien llama, recojo con el Smart Implar esa señal. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Llaman a la puerta. ¿Veis que es inmediato? En cuanto hay un cambio en la entrada, ejecuta la escena. Y entonces ya tengo ya tengo el llaman a la puerta. Frente a lo que os he enseñado antes, con el DoorBer hago la integración en IP, tengo todas las funcionalidades del dispositivo inmediatamente y no tengo que hacer nada más. ¿Que tenéis otro tipo de videoportero o otro tipo de sistema? Pues con el Smart Implant podéis recoger la señal de ese dispositivo y ya empezar a hacer cosas. ¿Vale? ¿Qué sería la de la entrada número 2? Si activo y desactivo la entrada 2, ahí veis que la puedo activar y desactivar, pues esta correspondería a que el videoportero está recibiendo orden desde mi móvil de abrir el cerramiento. Cierra este relé entre el cable púrpura y el cable amarillo. Esto lo puedo meter en el cable 2. Entonces, pues simplemente aquí en el cable 2 podríamos decirle valores. Pues en un valor sería nada. Por ejemplo, cierre parado. Cierre, bueno, da igual. He puesto cierre. Y el otro sería pues que el cierre ha recibido la orden de abrir, ¿no? Pues orden de abrir. Y yo esta orden podría decidir lo que quiera hacer con ella. O directamente la orden de abrir me puede ejecutar sobre las salidas y tener aquí el cierre en las salidas o sobre otro dispositivo o sobre un 1D que yo tenga sobre lo que quiera, ¿no? Y entonces, pues incluso aquí pues igual puedo vincularlo a un mensaje vocal, ¿vale? Si venimos aquí al Edomus para que lo veáis. a ver mensajes de voz mensajes de voz para la mensajes de voz mensajes de voz para el videoportero. Sería, por ejemplo, aquí podemos configurar vamos a ver qué mensajes hay bienvenidos a Galicia al de llámenos a la puerta que ya le he utilizado antes y entonces aquí podría decir orden de orden de abrir recibida del Juanso. ¿Vale? Por ejemplo, ¿eh? Se me ocurre. Bueno, pues añado este este comando y entonces simplemente tendría que hacer una regla de la siguiente manera. ¿Vale? Estado de la puerta 2 ¿eh? Reglas asociadas. Nueva regla. ¿eh? Recibe orden de abrir. Bueno, pues si recibe orden de abrir el criterio es si el estado de la entrada 2 ahora se vuelve igual a que ha recibido la orden de abrir la acción es pues de los mensajes vocales para abrir mensajes de voz videoportero este pues quiero el de orden de abrir recibida del Juanso guardar ¿vale? Entonces ya tendría ya tendría aquí en este y en este recogiendo las señales que me manda las dos señales que me manda el Juanso la señal de hoy abro la puerta o la señal hoy llaman al videoportero y una vez que lo tengo en el universo de Zatawai puedo hacer lo que quiera en particular como tengo un edomus pues puedo hacerle que me hable entonces en particular si cojo el del cable verde y le doy pues ahora vais a oír al edomus decir orden de abrir recibida del Juanso no sé si se ha oído se ha oído un poco mi tienda un poquito sí en el principio no pero sí y el otro sensor pues me dice llaman al videoportero ¿vale? llaman a la puerta ¿vale? entonces esta sería una forma muy interesante entre comillas de hacer la la integración ¿vale? si se entendió entonces respondo preguntas y respondo por el chat que dice por aquí la gente en el chat bueno ahora respondemos a María vamos a mirar primero el chat que me interesa dice Bruno que efectivamente además con el edomus se puede poner bueno así en su voz no se oye bien emitir el sonido por bueno sí se puede poner como no se oye muy bien el edomus se puede poner por UPnP a altavoces sí mira voy a enseñar lo que dice Bruno esta orden yo la estoy emitiendo directamente desde el pequeño altavoz que tiene el controlador edomus pero este controlador permite esto lo permiten muchos controladores aquí en su configuración yo puedo reproducir todos los sonidos por UPnP en todos los dispositivos que yo tenga los que hayáis visto los otros webinars ya enseñé que tengo una distribución que se llama volumen una Raspberry Pi que reproduce música y entonces esta orden de aquí tiene la 1241 estaría marcando que me lo reproduzca también el volumen vale y la otra pregunta era Miriam y también como bien dice Oriol se puede hacer con el Google Home vale a ver tienes dos preguntas la primera sería de María espera vamos a responder primero Antonio vale María porque tu respuesta requiere configur se podría poner con sonos las llamadas a la puerta yo entiendo que sí te puedes hacer una escena que recibe la señal y entonces emites un mensaje por el sonos vale y como estaba comentando Miriam es muy fácil de hacer con el plugin de Chromecast hacer que salga un mensaje específico por el Google Home me han pedido también hacer lo mismo que salga un mensaje específico por Alexa todavía no es se puede hacer pero todavía no es fácil Juan dice que tiene el modelo antiguo de los primeros del Smart Inplan no el sensor binario te refieres Juan dice yo tengo el antiguo modelo del Smart Inplan pero el problema es que se queda enganchado y lo tuve que quitar te refieres al sensor binario universal o a las primeras versiones supongo que tenía el universal y se le debía quedar enganchada la salida yo no lo sé pero yo esto que os acabo de hacer de tener conectado el Juanso a un universal y pulsar el botón y que me dijera el Edomus llaman a la puerta lo he tenido aquí durante años y ha funcionado perfecto siempre y ahora lo que dice que el Juanso ya lo puse fuera vale y María dice hay videoporteros ZW que recomiendes nativo nativo ZW el único que está es el de Fibar o el Intercom no es nativo no es nativo no es ZW el Intercom de Fibaro es wifi o cableado no sé si es cableado veo que sí pero videoporteros nativos ZW no hay ninguno no hay son IP y hacemos integraciones y el Intercom de Fibaro vale 900 euros han bajado el precio ahora han bajado el precio un poquito el Intercom es IP sí es IP pero no es lo están diciendo aquí también es SIP claro se llama así en IP bueno pues esta era una primera parte era una primera parte de la demostración que quería hacer hoy de una primera demostración de integración la otra que quería hacer si no hay más preguntas era con el lector de huella de Ambit que también tenemos ahí fuera que he puesto bueno este dispositivo es un poco más ambicio y un poco más complejo porque lo que tiene es una gestión de usuarios entonces tú con un código personal con una tarjeta RFID o con tu huella puedes abrirlo y bueno pues entonces ya sí que tienes que manejar un cierto software de gestión de los usuarios para crear los perfiles los nombres los departamentos los horarios de acceso y bueno pues tiene una complejidad un poco mayor y a mayores os quería enseñar también una aplicación que se llama Atime que intenta sacar de más partido para que tú puedas digamos fichar entre comillas en tu empresa sea con tu huella sea con tu código o con tu móvil y bueno pues voy a intentar explicaroslo un poquito si me da tiempo entonces lo primero es bueno pues hay que ver de nuevo estos dispositivos más o menos siempre es lo mismo pues te dan unos esquemas ahí los tenéis de cómo conectar pues un pulsador de salida cómo conectar un cierre un cierre electrónico o un cierre electrónico por imán cómo conectar también una campanilla porque este igual que el videoportero yo puedo ponerle la huella o poner mi código o pasarle la tarjeta por aquí pero si no tengo nada de eso lo que puedo hacer es llamar a la campanilla y hacer la llamada entonces bueno pues cómo se conectaría pues de nuevo es lo mismo con el smart implant yo puedo recoger las dos señales que me puede interesar que me dé este dispositivo por un lado me puede dar una señal de apertura en el sentido de que un usuario se ha registrado de manera válida y hay que abrir entonces eso lo puedo meter al smart implant con la cosa mala de que no voy a saber quién es pero sí que voy a detectar una orden de apertura y por otro lado también puedo detectar una orden de llamada si alguien puso la campana esa señal sale por aquí pues puedo recoger la orden de llamada es decir alguien llama a la puerta o alguien está llamando desde el control de accesos lo cual también tendría su cierto interés y de nuevo pues es un poco lo mismo hay que manejarse un poco con los esquemas pero bueno pues estas entradas se activan con el GND pues entonces tendría que coger aquí buscar el cable en el jumper en el J10-5 y en el J1-4 y meterlo al verde y el amarillo y por otro lado pues tengo que cerrar el circuito con el GND con el cable azul bueno si lo conecto todo correctamente pues el resultado es que voy a poder recoger las tanto las aperturas como la como la llamada vale entonces pues simplemente en el Edomus la única diferencia sería a ver la única diferencia sería imaginaros que aquí yo hubiera introducido un segundo Smart Implant y entonces pues en la entrada 1 podría tener aquí sin actividad y alguien llama pero ahora tendría que poner alguien llama al control de accesos de ambiz no sea bueno vale no sea bueno ya al llama al control accesos de ambiz por ejemplo procesos y en el otro pues tendría los estados pues tendría el cierre parado o orden de abrir en el caso podría ser orden de abrir o tendría algo así como pues usuario usuario validado correctamente ¿no? y ya está ese sería el estado de que le paso del ambiz al al mundo Z-Wave pues el hecho de que un usuario se haya validado correctamente ¿de acuerdo? esa sería esa sería un poco la ciencia entonces bueno si bueno tampoco sería verdad pero bueno si Ariel fuera ahí igual que ha llamado al videoportero de Orber o ha llamado al Juanso pues podría poner su dedo o podría poner su código o podría pasar su tarjeta y entonces ahí sí que tiene una pantalla con un reloj donde bueno pues aquí lo muestro estaba esperando si quieres que lo grabe puede ir pero bueno pues ahí ahí tiene un tiene una pantalla con un reloj donde sale donde sale la validación y esa información la podríamos recoger en el mundo Z-Wave bueno si queréis que haga la demo pues Ariel ¿me escuchas? antes es que acaba de pasar y me lo ha preguntado mi operador de cámara está jugando al Minecraft me temo sí tengo bueno ya que estamos saludantes a Diza Barca porque está presente por el tema de su proyecto el proyecto de Granada entonces bueno no sé si lo habrá servido un poquito si quieres lo puedes explicar bueno pues tenemos un proyecto en Granada y la idea es un poco parecida hay un control de accesos lo que pasa es que solo tiene no tiene huella solo tiene teclado y no tiene y no tiene display tiene teclado y tarjeta aunque solo lo van a usar con código y va a haber un software donde se va a hacer toda la gestión de usuarios pero por otro lado esa instalación tiene una gestión energética y de una serie de cosas con un controlador de Domus y entonces pues vamos a poner el Smart Implant de manera que desde cualquier sitio del mundo también con la aplicación de Domus se puedan abrir estos accesos además de con los códigos y gestionar todo lo demás esa es la idea entonces nada ahí más que recibir la señal de que alguien llame o que alguien haya metido un código correcto estamos utilizando las salidas del Smart Implant en paralelo con el control de acceso para abrir los cerramientos y bueno es un poco diferente y vamos a hacer una gestión paralela vale de los códigos por el propio aplicativo del control de accesos y por el Smart Implant con el con el Edomus y hasta ahí puedo leer ¿no Miriam? bueno es un proyecto en marcha y no quiero dar muchos detalles bueno ¿mi operador está por ahí o...? está perdido o se ha perdido bueno entonces bueno pues la bola extra que tenía preparada para hoy simplemente una pequeña introducción a esta mayor complejidad sí ya está operativo vale pues si puedes salir dime es que está con un poco de jaleo ahí si puedes salir por favor e ir al control de accesos y hacemos otra pequeña demo con el vídeo que veamos algo espera que llega bueno mientras que llega y que no llega ¿veis mi pantalla ¿no Miriam? sí bueno pues el el software este de ah mira ahí va cambia la cámara Ariel dale la vuelta que veamos no tu careto sino lo que tú ves me oculto ¿ahora? no otra vez tu cara ¿te veo o no? no ¿y con dos más? ahora ahí ahí acércate no has hecho el llaman esto es otra cosa vale acércate al control de acceso de abajo y que se vea sí se ve más acércate más que veamos un poco el display que veamos que tiene la hora y todo más 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 que yo no lo veo en otra cámara no lo estoy viendo bien ahí vale pero chico ¿qué has hecho? es que le has dado vuelta al móvil no le has dado vuelta a la cámara bueno pues ahí podrías marcar el 1 enter y mi código o poner el dedo cualquiera lo podría ver bueno no pasa nada ¿te puedes esperar ahí un minutillo? Ariel Miriam ¿tú me oyes? sí perfectamente Ariel ¿puedes estar ahí un minuto? bueno bajo la lluvia bueno pues os quería enseñar el software este ¿vale? el software de configuración de Ambit se llama Crosscheck y vamos a intentar enrolar las huellas de Ariel en un momento y luego os enseño la aplicación esta de Atime el software de Crosscheck solo corre con Windows así que lo que tengo aquí preparado es un TeamViewer a ver si funciona esto también lo quería probar como invento en vivo y en directo ¿no? sí me voy a conectar por TeamViewer a mi ordenador con Windows a ver si soy capaz y podemos ver la aplicación de Crosscheck bueno pues aquí la tengo entonces bueno pues la aplicación de Crosscheck cuando la arrancáis pues aquí puede podemos hacer a ver por ejemplo si le doy a agregar dispositivo y le doy a buscar veis que aquí encuentra que en esta red encuentra un dispositivo que lo tengo ya aquí no lo voy a volver a añadir aquí yo le podría hacer directamente abrir la puerta y veis la puerta se abre exitosamente y lo que vamos a intentar hacer es enrolar a Ariel vamos a ir a usuarios a prenderse las huellas que se aprendan las huellas las huellas de atirar de aquí hay dos usuarios Chemi Chemi y Mirin Suso y vamos a agregar uno nuevo número 3 vamos a llamar Ariel vale y vamos a intentar enrolar sus huellas si es que puede ser enrolamiento de huellas entonces lo vamos a hacer a través de la red y con el control de acceso número 1 del aula de Da Vinci Ariel me oyes si te escucho vale cuando yo te diga pon un dedo sobre el lector de huellas vale ahora pon el dedo vuelve a ponerlo enrolamiento exitoso lo veis vamos a enrollar ahora tienes que poner otro dedo diferente cuando yo te diga Ariel vale otro dedo el dedo nuevamente error bueno no ha funcionado vamos a hacerlo otra vez con el dedo error bueno vamos a dejarlo por no alargarlo vamos a dejarlo con una soya en la huella simplemente pues le doy a guardar y ya está con el segundo siempre pasa no sé que entonces aquí tenemos al usuario Ariel vale entonces al usuario Ariel lo que tenemos que hacer es establecer permisos le decimos que puede funcionar en este dispositivo vale y ya en teoría ahora carga de usuario y templates vale pues veis tenemos al usuario Ariel que solo tiene una huella aquí a ver un segundo si ya está y ya está en el dispositivo 1 entonces si me si me voy a dispositivo si le pongo a la vista en tiempo real el control de tiempo real a ver Ariel pon tu dedito a ver si te abre háblanos de lo que estés haciendo hijo ya le he puesto y ponía verificado ahí veis aquí ha dicho que el usuario Ariel ha entrado correctamente entonces si tuviera este control de acceso con el Smart Team Plan pues habría recibido la orden de que un usuario ha sido verificado correctamente y que podría abrir la puerta no sabría cuál en el mundo Z-Wave pero bueno aquí sí sí que lo sabría bueno Ariel muchas gracias David por terminadas tus demos de hoy muchísimas gracias puedes despedirte de la audiencia bueno entonces bueno a mayores está hay una empresa en Galicia que se llama ASEC que ha desarrollado una aplicación que se llama A-Time entonces el interés de la aplicación A-Time es que permita recoger todo esto toda esta gestión de usuarios en un servicio en la nube y manejarlo entonces para recoger los usuarios que usan este control de acceso pues tienes que poner un programita que se llama A-Time y correrlo en un ordenador en Windows en la misma red y va recogiendo todos los usuarios y qué es lo que te da a mayores bueno pues lo que te da es una página web aquí donde puedes hacer una gestión de todos tus usuarios vamos a acceder y lo podemos ver un poquito a ver si puede ser y bueno lo que a mí a ver esto quiere funcionar sí ahí he accedido lo que a mí me ha gustado es que bueno pues total la licencia de A-Time vale 50 euros al año y te permite dado un control de acceso como este de Ambit profesional con huella con tarjeta etcétera etcétera pues desde aquí puedes tener un control total de todos los usuarios y pueden tú puedes aquí realizar el fichaje desde una página web que le vas a dar a cada usuario y también lo puedes hacer con la aplicación móvil entonces tú puedes llegar a trabajar y muchas empresas me dicen es que yo muchos empleados pasan por aquí y fichan pero otros van directamente a reuniones a cliente a obras o lo que sea pues pueden fichar por la página web o pueden fichar por la aplicación móvil vale entonces pues bueno si cierro esto repito es un TeamViewer a mi Windows pero si vuelvo a la aplicación pues aquí en la aplicación os había hecho un pantallazo de el interfaz web pero el interfaz móvil donde yo puedo registrarme entrar y salir entonces bueno pues en resumen lo que os quería transmitir aquí es yo puedo poner un video portero IP tipo Dortbert perfectamente integrable con el ámbito de la domótica que tenemos y es mil sobre hojuelas muy fácil de hacer puedo poner un video portero IP chino o de otra marca y con el Smart Team Plan lo puedo integrar o puedo poner por ejemplo un control de acceso y presencia con huellas con tarjeta con código con gestión de usuarios más o menos sofisticado con gestión en la nube y gestión de accesos lo puedo hacer pero si lo quiero también enseñarles recogerlas en el mundo Z-Wave perfectamente lo puedo hacer a la vez con el Smart Team Plan bueno pues nada para más información aquí he hecho una página nueva de recursos en inglés del mundo FIBARO bastante interesante donde recoge además de los canales de FIBARO los foros los manuales el marketplace la lista de compatibilidades muy importante esto aquí abajo como siempre en el foro de domótica doméstica podéis consultarnos todo lo que queráis y se publican los links para descargar los ficheros de los webinars en el webinar de hoy os daremos el powerpoint y os daremos el manual de integración de FIBARO y pues poco más contesto preguntas y hablamos de los webinars de la semana que viene si quieres mira en el chat por ejemplo luego ya vamos a las preguntas y respuestas que tienes lo tienes mezclado estamos aquí dice por ejemplo María me parece los nuevos ámbitos van por cloud no pues no los sé José Antonio Rojo pero que yo sepa no y este es bastante nuevo por lo menos la versión que yo he comprado supongo que lo pondrán más pronto que tarde Gidon tiene un plugin de gestión de acceso que permite esto estoy seguro que sí aunque esto nos lo podría contestar mejor Bruno para abrir el control de acceso desde el Smart Implant se tendría que conectar a la salida si se puede hacer exactamente en la salida del Smart Implant puedes conectar el cierre que maneje el control de acceso María Teresa Clemente decía para los que vivimos en un piso algún dispositivo mirilla que sea muy discreto y que pase desapercibido y para que evita también que te lo roben perdona que estaba leyendo no sé si tengo a ver Raúl Carretero pregunta ¿se puede instalar a la interperie este que está ahí puesto está instalado a interperie precisamente es porque es de exterior ¿podréis los webinars de la semana que viene? ¿pondréis los webinars de la semana que viene para inscribirse? sí he puesto el enlace antes lo voy a volver a poner y vamos a mandar la newsletter a todas las personas inscritas en los webinars les vamos a mandar el email en la lista de distribución de Domotica Da Vinci espero que os parezca bien ¿vale? que os mandemos ahí aquí os pongo en el chat la página donde tengo publicados los webinars de la semana que viene a ver ¿hay algún sistema para integrar los en videoporteros automáticos comunitarios al abrir la puerta del portal tocando solo la instalación interior? la respuesta es que sí con el Smart Implant recibes la llamada del portero comunitario y emites la señal para abrir hay diversas formas de hacerlo una muy habitual es que se hace una regla según la cual en horario laboral por ejemplo hay muchos sitios que son clínicas despachos de abogados cosas así que están el primero el segundo y el tercero pues en horario laboral de lunes a viernes tú simplemente con llamar ya te abre el portal y fuera del horario laboral no eso es con una regla si normalmente lo hacemos con este Smart Implant Carlos Fernández ¿qué tal es el control ¿qué tal es el control de acceso RFID? ¿es posible diferenciar usuarios para que la casa actúe según la persona que ha entrado? bueno con esta integración que he explicado no con esto que he explicado no con un control de acceso como el POP que sí que diferencia por código o como el de Zipato sí se puede diferenciar pero con esta integración que he explicado hoy solo sé que un usuario se ha digamos se ha autentificado legítimamente y ya está lo que pasa es que el control de accesos RFID que tenía Zipato ya no lo fabrica Zipato dice aquí para un portón de parque inmasculante hacia arriba y hacia abajo lo mejor es el Smart Implant pero se le puede sacar más partido al Smart Implant para saber si el portón está abierto o cerrado efectivamente puedes poner un detector de apertura Z-Wave o puedes poner un detector de apertura o un sensor de apertura magnético y meterlo a la segunda entrada Raúl ¿Habéis probado por casualidad el Door Opener de Nuki? No lo hemos probado pero entiendo que los productos de Nuki funcionan muy bien tienen gran popularidad y ha habido un webinar sobre Nuki en Francia esta semana el lunes que supongo que habrán hablado de él no sé si Bruno quiere decir algo al respecto yo no lo he probado pero la tiene muy buena pinta Ahora nos vamos al chat a los mensajes del chat cuando responda María Teresa decía que para los que viven en un piso que si existe algún dispositivo mirilla que sea discreto que va a ser desapercibido para evitar que te lo roben Pues mira aquí dice Roberto Herrera Ambit tiene una mirilla IP muy chula y se puede integrar yo las había mirado y las que conocí hasta ahora eran todas soluciones muy de isleta y muy independientes y ninguna me había convencido así que lo miraremos y aquí mandan un enlace al Ambit Crosscheck Cloud pues supongo que si dice Gabriel yo si lo he probado con Fibro perfecto un buen producto Nuki el opener este que comentaban pues estaremos pendientes a ver vamos a mirar el Ambit Cloud que yo no conocía y vamos a contestar alguna pregunta más ¿También si el sensor de apertura de Fibro tiene entrada binaria? que el sensor de apertura sí el sensor ¿en la apertura? ¿en la apertura de una sonda de temperatura? no lo sé lo tendría que mirar el último modelo me parece que se la quitaron el primer modelo del detector de apertura la tenía seguro que sí y el modelo último creo que no ¿tenéis algún manual sobre cómo funciona el domo? estoy empezando con esto y hay una parte que desconozco la gestión de escenas he mirado la web de domos pero son cosas muy superficiales Francisco Simón bueno pues sí podemos podemos hacer un webinar especial o pues podemos hablar de hacer algún curso personalizado pues esto que me preguntan del sensor de apertura de Fibro hasta donde yo sé creo que la versión 2 del sensor de apertura no tiene entrada binaria sí que la versión 1 se la tenía y estoy seguro que el último de Aeotec sí la tiene también y estaba muy contento todo el mundo con ella sí, sí, eso seguro pero mira Víctor nos lo dice que no que el último modelo de Fibro no lo tiene me lo confirma pero el de Aeotec sí me lo confirma pero no la versión del de Aeotec sí, sí, sí bueno gracias bueno pues nada señores y señores esto es todo por hoy hoy es pronto sí, bueno no es que sea pronto hoy es la hora todos los demás días es tarde que es diferente para lo que han pagado bueno pues nada deciros que muchísimas gracias por estar ahí hoy otra vez más de 60 personas que esperamos veros en los webinars de la semana que viene y os animamos a inscribiros vamos a tener el lunes un webinar sobre casos de uso profesional en escuelas apartamentos turísticos campings edificios históricos casas pasivas con G-DOM y estaré acompañado de Bruno y de Filip el martes voy a hacer bueno alguno de los monográficos que nos habéis pedido voy a hacer un monográfico sobre el módulo RGBW de Fibaro y sus usos y cómo hacer iluminación LED y control de iluminación LED con Z-Wave el miércoles a petición vamos a hacer un webinar sobre el LORA y LORA1 con un bueno pues un ponente muy especial uno de los grandes animadores del mundo LORA en la Comunidad de Madrid el jueves hablaré de seguridad hablaré de una alarma risco que confirmo que es grado 2 y no grado 3 pero sí grado 2 una alarma de verdad conectable a CRA y compatible con Z-Wave y además hablaré de cámaras de Geek Vision y su integración con CCTV y con domótica Z-Wave y hablaremos de cámaras termográficas el viernes junto con Raúl Carretero vamos a hacer un webinar sobre domótica y coronavirus cómo la tecnología puede ayudar contra las pandemias tanto en el hogar como en los negocios y cerraremos la ronda el lunes día 20 donde queremos enseñaros el ecosistema y la gama de dispositivos Z-Wave Plus de una empresa italiana que se llama Widom que son la verdad que realmente sorprendentes y tienen algunas funcionalidades y algunas capacidades pues que incluso mejoran bastante los módulos que tanto nos gustan de Fibaro de EOTEC o de Cubino Aún nos daba las gracias entonces vamos a él Gracias a todos por vuestra participación colaboración y la verdad es que bueno pues Miriam y yo estamos encantados con el dinamismo que tenéis y también bueno nos encanta hacer las demos un poco así a lo vivo porque me resulta muy chulo que cuando hay 60 personas mirando cualquier cosa que hago en un momento dicen no pero es que lo que pusiste tres pantallas más atrás se te fue un punto y por eso no funciona y es un gustazo así que y tienes un perro que quiere abrir la puerta sí 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 buenas tardes a todos feliz fin de semana nos vemos en las redes nos vemos el lunes hasta luego hasta luego y y y Gracias.